Hola que tal editores y editoras de YouTube, hoy te voy a enseñar a poner subtítulos en Premiere una manera muy fácil en solo 3 minutos, así que presta atención que vamos a empezar ya Ah, y si te quedas hasta el final te voy a enseñar también un truco para exponer tu contenido de YouTube a una audiencia mucho más grande, así que ahora sí nos vamos a Premiere Muy bien, una vez en Premiere con nuestro video ya listo, vamos a ir al panel de proyecto si no lo ves, vas a ventana y buscas proyecto, proyectos, el que tengas, perfecto en este panel vamos a hacer clic derecho, nuevo elemento, subtítulos, se nos abre esta ventana y vamos a elegir simplemente en estándar, abrir subtítulos, hacemos que esto coincida con la secuencia, por defecto nos lo va a poner pero siempre es bueno verificarlo vemos que está en 1920 x 1080, píxeles cuadrados y a 29.97 de fotogramas por segundo, perfecto, damos a aceptar y vemos que se nos crea un nuevo recurso aquí, abrir subtítulos, lo llevamos a la línea de tiempo me voy a acercar para que lo veas bien y aquí lo tenemos, escriba aquí el texto del subtítulo, esto lo podemos hacer más grande vamos a ponerlo donde empiece el video y lo voy a llevar hasta el final Muy bien, hasta aquí nada del otro mundo, muy sencillo vamos a seguir que te voy a enseñar a editar los subtítulos Vale, ya con este nuevo recurso que vemos que es un poco diferente a lo que conocemos vemos que viene por defecto con el color violeta y tiene dentro una franja negra que es donde pone nuestros subtítulos vamos a hacer doble clic en estos subtítulos y vemos que se abre un nuevo panel que se llama subtítulos tenemos una franja negra el tiempo de entrada, el tiempo de salida y el texto esto lo va a hacer un poco más grande para que se vea bien y aquí voy a poner lo que siempre digo al principio Hola, ¿qué tal? vemos que se van poniendo aquí ya yo puedo elegir la fuente el tamaño puedo justificarlo de la manera que quiera puedo subrayar ponerle una nota musical tengo muchas propiedades de configuración puedo cambiar el color aquí en este cuadro tenemos donde lo queremos poner aquí yo tengo la parte inferior aquí puede estar en el medio, arriba, en la esquina donde yo quiera incluso en los controles de efectos puedo cambiar la posición, la escala, la rotación todo, puedo tratarlo como cualquier capa normal incluso lo puedo animar si quieres aprender a animar en Premiere en este video te doy una clase muy básica de animación así que no te la pierdas muy bien, ahora ya tenemos nuestro primer subtítulo ahora es cuestión de ir cuadrándolos con la voz yo empiezo aquí por ejemplo esta franja negra yo la puedo mover puedo hacerla más pequeña o más grande sin problema aquí yo debería poner hola que tal editores y editoras de YouTube vamos a hacerlo más pequeño perfecto ahora vamos a verlo muy bien vale, ya terminé la primera frase ahora aquí en el panel de subtítulos hay un botón de más si le doy ahí se me va a crear uno nuevo automáticamente al lado pegado al anterior sigo escribiendo hoy te voy a enseñar y ahora vemos que se van saliendo continuos uno detrás de otro ¿lo ves? muy fácil veo que este se me queda muy corto entonces lo alargo un poquito más es muy fácil y sigo, sigo le doy al más directamente en Premiere se queda muy corto lo hago más grande y listo ya tenemos nuestros subtítulos ¿qué pasa ahora si exportas el video? pues no se ven ¿qué ha pasado? te voy a enseñar ahora a exportar correctamente tu video con subtítulos fíjate para exportar simplemente vamos a archivo exportar medios y vamos a ir a la pestaña de subtítulos que la tenemos por aquí normalmente estamos en video vamos a ir a subtítulos por defecto te va a aparecer opciones de exportación ninguna esto lo tenemos que cambiar si lo dejamos así pues no se van a exportar los subtítulos tenemos la opción de grabar subtítulos en el video ¿esto qué va a hacer? pues va a poner los subtítulos pegados al video incrustados en el video van a ser parte del video y no los vas a poder apagar ni quitar luego la otra opción que es más interesante es la de crear archivos sidecar ¿qué es lo que hace esta opción? esta opción básicamente te genera dos archivos uno que sería el video como tal sin subtítulos como si no lo hubieses puesto subtítulos y el segundo archivo va a ser el archivo de los subtítulos como tal que es un archivo de texto ¿esto para qué sirve? esto te da la opción de prender y apagar los subtítulos como quieras si tú pones cualquier cosa en Netflix tienes la opción de poner subtítulos en español en inglés en alemán en portugués en lo que quieras esos subtítulos no están incrustados no están pegados en el video son aparte se ponen encima esta opción te da exactamente eso te da la posibilidad de generar subtítulos sin que estén pegados al video muy bien muy fácil sencillo de entender pero en caso de que estés haciendo videos para YouTube ¿qué opción es la mejor? pues fíjate aquí es donde viene lo que te dije al principio un truco para exponer tu contenido a una audiencia más grande fíjate vamos a YouTube en YouTube tenemos la opción de subtítulos si vamos aquí nos va a pedir que elijamos el video al cual le queremos poner los subtítulos yo voy a elegir cualquiera por ejemplo este tengo los subtítulos automáticos que me da YouTube que a veces son bastante buenos otras veces no tanto pero bueno son automáticos no nos requieren un trabajo adicional si nos fijamos en este botón yo puedo añadir un idioma si hago clic busco por ejemplo inglés con la E English y le doy a añadir subtítulos y me va a pedir subir un archivo si yo hago clic aquí me va a solicitar un archivo seleccionar archivo y lo busco también lo puedo hacer directamente en YouTube pero si ya lo tengo hecho desde Premiere simplemente agarro el archivo y lo subo de esta manera si tu contenido está creado en español en castellano y le pones subtítulos en inglés en portugués en árabe en finlandés en lo que quieras potencialmente vas a tener una audiencia más grande tu contenido se va a poder exponer a más personas no solo las que hablan tu idioma entonces fíjate lo que vamos a hacer yo a este video le voy a poner subtítulos en inglés y dentro de un mes dentro de dos meses dentro de tres meses vamos a ver si he tenido personas que no sean de habla hispana que han visto este video que te parece lo traemos próximamente al canal si es así deja un like deja un comentario y lo hacemos sin problema recuerda que con el canal de YouTube podemos experimentar podemos probar y como siempre digo nos quedamos con lo que sirve y desechamos lo que no y ya está dejamos el video de hasta aquí espero te haya servido espero hayas aprendido que eso es lo más importante en el próximo vendré con más trucos de edición más maneras de crecer en YouTube más formas de editar así que no te lo pierdas suscríbete ¡Gracias!